Señoras y señores, continuamos con las aventuras del gatito Epsiliano, Michi Epsilon. Continuamos desde donde lo dejamos en el capítulo anterior, en una situación bastante bonita. Justo después de haber encontrado un robotcito que se comunica con nosotros. Michi, mira, me dio esta mochilita. El robot me dio esta mochilita y me dice que es que pasear mandados y la fregada. Y aquí afilo mis garras. No sé para qué. Sigo sin entender para qué, pero... Pero las afino, ¿no? ¿Qué es lo que importa? Abrir. Elige un objeto. La llave. Usar objeto. Esto es sencillo, ¿eh? Esto es sencillo. Intuitivo. Tengo una linterna. No la friegues. Mira que... Bueno, en realidad el que la tiene es el robotcito, pero mira. Ay, no, sí la ocupo. Está bien oscuro. Pensé que no la... A ver, ¿no se supone que los gatos ven en la oscuridad? ¿Sí, no? Corrijanme si... ¡Mira, puedo tocar el piano! Vale, vale, vale. Ya me divertí haciendo cosas de gato. Oigan, se supone que los gatos ven en la oscuridad, ¿cierto? Banda, el robot. Sí, sí, sí. Los gatos ven en la oscuridad. Ven, ven, se los digo. Como para qué necesita mi... Necesitamos un código. Necesitamos un código que yo no tengo. Ah, ahí está, mira. Código 37... ¡Uy, qué buena vista tengo! Mira, ahí en el pizarrón lo dice tal cual. Código 3748. 7, 4, 8. ¡Ah, qué bueno soy, eh! ¡Qué bueno soy! Pruebe 98... No, ese no es... Tú ya te andas inventando códigos, güey. Tú ya te andas inventando tus propios códigos. Vaya, mira este lugar. ¿Qué sucede? Mira, ese ascensor de allá. Creo que es importante. Sé que tenemos que subir. Ok. Subir o bajar. Bueno, subir al ascensor para bajar, ¿no? Mira, mira esto. Mira esto. ¿Qué carambas le pasó al mundo? ¿Pero qué carambas le pasó al planeta? ¿Por qué toda la ciudad está llena de queso Oaxaca? No entiendo, eh. Ojo, ojo. Cinemática, ojo. Espera. Me acuerdo de... Me acuerdo el exterior. Es como si hubiese estado allí antes. Es que... ¿Es de aquí de donde vienes? Le prometí a alguien que iría allí, pero ¿a quién? El mural fue pintado a partir de esta postal. Nos la llevaremos. Ok, tenemos que ir a la playa. Obtuviste un objeto nuevo. ¿Por qué tengo estos recuerdos? ¿Cómo llegaron aquí? Sigamos. A ver, no sé qué está pasando, pero yo siento... Siento que el robotsito antes era humano. No sé por qué. Pero algo dentro de mí me dice que ese robotsito antes era humano y de alguna manera logró transferir su conciencia a la red. Y ahora su conciencia, pues, la hemos pasado a un robotsito, ¿no? Pues para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Ya me da miedo caminar por el suelo, porque con eso de que están los marcianitos... Traducir, ¿qué dice eso? Zona segura. Ok. Según, ¿eh? Zona segura... Entre comillas, porque eso que se ve ahí en la parte de abajo no se ve nada seguro. Brujería, tal vez. Puede ser. Ojo, ¿eh? Que vienen por mí. Ah, mendigo. Ah, mendigos. Ah, mendigos. Ah, mendigos. Corre, 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 corre. Gatito, gatito, gatito. Se me olvidó que podía correr. Por un momento olvidé que podía correr. No vienen detrás de mí, ¿verdad? No. Vale. Al parecer, de esas cosas solamente podemos correr. El gato no pelea. ¡Mira! ¿Qué es eso? 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 Un robot. ¿Hola? No voy a hacerte daño. Solo soy un gato. ¿Qué es esto? Una luz roja. Robot. No, robot. No seas así. ¿Por qué no? ¿Qué se oye? No sé qué es eso que se oye, pero me da miedo. Me voy a ir de aquí. Hay que seguir por este lado. Ok. Vale. Ay, ¿qué es eso? Si hay gente. No, no es gente. ¿Y por qué me tienen miedo? Personas no son. Estamos de acuerdo en que personas no son, pero... Mira, mira, son robots. Déjeme entrar, robot. Nadie me quiere. Nadie me quiere, chat. Nadie me quiere en este mundo. No hay humanos. No hay humanos. Solo robots. No me mate, señor. Por favor, soy solo un gatito. Solo soy un gatito. Por favor, no me voy a matar. Por favor, no me voy a matar. Solo soy un gatito. Mira ese ray tracing. Mira nada más ese ray tracing. Mira lo chulada de ray tracing. Hola. Soy un gatito. No sé qué dice ahí. Parece que tiene su propio idioma. Tú no eres un surc. No estamos familiarizados con alguien como tú. Eres bienvenido en nuestro pueblo siempre y cuando no te comas a nadie. A ver, señor, no manche. Están hechos de metal en prim... Están hechos de metal, señor. ¿Cómo carambos? Me los voy a comer si están hechos de metal. Skynet, ¿eres tú? Le temen a un Michi Cirrus porque le tienen miedo a los gatitos. Solo corra, las luces rojas son de peligro. Sí, eso sí. Eso que ni que. Luces rojas significan peligro. No conocen a los gatos. Al parecer no. Mira, aquí lo curioso. Ahora que dice lo de que no te vayas a comer a nadie. Me acuerdo que en el capítulo pasado vimos que había un android, un robot de estos tirado en el suelo. Y estaban las cochinadas esas de un ojo. Los marcianitos esos no sé qué caramba son. Y se lo estaban comiendo. Ahora que recuerdo, sí cierto. Parecía como que se lo estaban comiendo. No sé qué se comerán. ¿Será que comen metal? ¿Será que comen cables? ¿Será que comen circuitos? No tengo idea. Hablar con el guardián. Pareces perdido. ¿Qué necesitas? Esto. Ah, una imagen del exterior. ¡Qué ridículo! Este ascensor no funciona. Todo el mundo sabe que es imposible salir de aquí. Bueno, excepto los forasteros. Pero todos ya se fueron. Menos Momo. Puedes tratar de hablar con él si quieres. Pero desistió de la aldea. De la idea de irse. Es lo mejor. Vive en lo alto de ese edificio que tiene el cartel. De neón naranja. ¡Oh, chale! Y ahora tengo que llegar hasta allá. Ahora. Si tuviéramos que llegar hasta allá. Y fuéramos un gatito. Piensen ya. Ayúdenme a pensar. Si tuviéramos que llegar a ese. A la cima de ese edificio de cuatro pisos. Y fuéramos un gatito. ¿Cómo llegaríamos? ¿Alguna idea? A ver, por aquí. Por acá. Por acá. Por acá. De verdad. ¿Cómo envidió la agilidad de los mendigos gatos? Esos círculos de luz son bonitos. Pero. Quiero ver el cielo de verdad algún día. Santa Virgen de la Papaya. ¿No me había dado cuenta de que no estábamos afuera? Literal. Están hablando del exterior. Porque al parecer están encerrados. Señor Epsi. Parece que es un ovni. No, no, no. Parece que estamos encerrados en una especie de cúpula. ¿Será que esto es un experimento del gobierno? Es un domo. Sí. Estamos como en una cúpula. Como en un. ¿Estamos bajo un domo? Claro. Por eso están hablando del exterior. Porque. Estamos atrapados. Estamos atrapados. Oigan. Estoy cerca de mi objetivo. Pero no puedo llegar más allá. Si vengo de este lado. Mira. Creo que puedo por aquí. No. Gatito. Yo pensé que se había aventado. Por un momento creí que se había aventado al chuster. A ver. Tal vez sí puedo subir acá. Sí puedo. Sí puedo. No. Olvídenlo. Ya está. Venga. Ya está. Ahí está el cartel. Esta es la puerta. Esta es la ventana. Ya llegamos con el tal Momo. Como. Saltitos. Llegamos a puro saltito. Creo que no le sirve la tele. Y está triste. Hay que hablar con él. Mira. Tiene un cuadro de una persona. Aquí hay un cuadro. Estamos de acuerdo que quien está en ese cuadro de ahí. Es una persona humana. ¿No? Y quien está en ese cuadro de ahí. También es un humano. ¿Cierto? Estamos de acuerdo. ¿Verdad? Esos no. Esos al parecer son sus compas. O su esposa y sus hijos. ¿Cómo se reproducen? No tengo idea. Tengo muchas preguntas aquí. No va a funcionar. ¿Por qué los? ¿Por qué los dejé ir? Ahora estoy solo. Oye. ¿Quién eres? Mostrar objeto. Oye. ¿Sabes dónde está esto? Es una foto del exterior. ¿Seguro que quieres ir ahí? No te molestes. Es una pérdida de tiempo. Solo te traerá soledad y desesperación. Mis amigos también tuvieron ese sueño. Pero ya no están. Y ahora me quedé solo. No sé dónde acabaron. Intenté comunicarme con ellos. Pero ese transeptor de... No funciona. ¿Ese transeptor de caca? Diremos. Diremos. Por si hay niños presentes. Diremos. Ese transeptor de caca no funciona. Mis amigos y yo tomamos notas de nuestra investigación sobre el exterior. Toma. Llévate mi cuaderno. Si tantas ganas tienes de ir. Obtuviste un objeto nuevo. Te las tendrás que arreglar tú solo. No quiero saber nada más con el exterior. Buena suerte. Momo se ve muy triste. Extraña a sus amigos. Voy a revisar el cuaderno que nos dio. El manifiesto... El manifiesto de los forasteros. Achuaz, ¿cómo subo esto? Ok, vale. El manifiesto de los forasteros. Debemos ir al exterior a toda costa. Debemos proteger a nuestros hermanos y hermanas. Debemos mantenernos alejados de los surks. Quiero pensar que los surks son las albondiguitas de un ojo, ¿no? Son las pequeñas albondiguitas con patas. Ok. Está firmado por Clementine. Por Clementine. Baltazar, Doc y Momo. Parece que el nombre de Momo se añadió más tarde. Noches, noches. Creo que deberíamos buscar los demás cuadernos. O sea, los de sus amigos. ¿Qué es esto? Forasteros. Ok. Una radio. Le cambio al radio con su patita, Chad. No puede ser. ¿Qué hay aquí? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Salimos? Este símbolo de la pared coincide con el del cuaderno. ¿Cuál símbolo de la pared? Ese símbolo. Ok. Hay que conseguir los otros cuadernitos. Parece una pista. Vamos para esa ventana. Bajamos por el elevador. Ahora nos dirigimos hacia allá. Gatito, gatito, gatito. No te caigas, gatito, gatito. Que solo te quedan seis vidas. Vale. Aquí debería estar el otro cuaderno. Creo yo. Cuaderno. No hay cuaderno aquí. No importa si rompo las cosas, ¿no? Digo, soy un gato. A eso nos dedicamos a romper cosas. Mesa. Unos cuantos periódicos. Aquí solo hay unos cuantos periódicos. ¿Se escucha muy fuerte el juego? Si el juego se escucha muy fuerte, me avisan, ¿eh? Para bajarle. Así. Aquí no hay nada de nada. Más fotos de robots. Aquí hay algo. Recoger partitura. No sé qué es eso, pero lo acabamos de recoger y ahora es mío. Cuaderno, cuaderno, cuaderno. ¡Uy! Una computadora. Recoger cuaderno. Aquí está. El cuaderno de Clementine. Un cuaderno de forastero. Tiene el mismo logotipo que el que nos dio Momo. Este parece que pertenece a alguien que se llama Clementine. Todo marcha según el plan. Logramos comunicarnos con el nivel superior antes de que el transeptor fallara. Están en un lugar conocido como el centro que al parecer lo controla algún tipo de fuerza opresora. Hablé con Momo hace un rato. Sus ojos. Conozco esa mirada. No vendrá con nosotros. Busquemos los otros cuadernos. Ok, ok, ok. Déjame escribir. Escribir en el teclado. No, no puedo. No, no se puede. Vale. Hay que salir de aquí. Ok. Nos están dando pistas. Hablan ellos de que hay un lugar llamado el centro y que parece que son controlados por una fuerza opresora. ¿Quién es la fuerza opresora? ¿Y por qué están encerrados en un domo? Mira, ¿soy yo o este símbolo de la pared? ¿Este símbolo que está aquí en la pared? Es el mismo símbolo que hay ahí. Y ahí. ¿Creen que sea una pista? Aquí la pregunta es, ¿cómo llegamos hacia allá? Es el mismo símbolo. Señor, ¿me avienta, porfis? Maúlla. ¿Me avienta, señor, porfis? ¿Fue sin querer? ¡Fue sin querer! Yo solo soy un pobre gatito maullando. Todo fue sin querer. ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo llego para allá? A ver. Vamos a subir por aquí. Por aquí. Luego por aquí. Y luego de aquí para acá. Eso es. Vale. Aquí ya estamos. Ahora, ¿cómo entramos ahí? Debería haber alguna especie de entrada secreta a traducir. Fuente de alimentación de la ventilación. Se las quito. Alguien se va a enojar mucho. Vale, pues ya entré. Pues ya entramos, chat. Así de rápido. Y así de sencillo. Cuaderno. Hay que buscar el cuaderno. Hay que buscar la libreta. Que nos falta. Por aquí no está. Que la libreta tiene que estar por ahí en algún sitio. Ya está. Ya la encuentro. Estaba en las cajas. Buen trabajo. Otro cuaderno. Hola, Epsi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Valentino. Bienvenido. Este parece que pertenece a alguien que se llama Baltasar. Todo rastro de vida orgánica ha desaparecido. A excepción de los llamados. Los que llamamos surks. No. Confirmadísimo. Confirmadísimo, chat. Nos extinguimos. Este es el futuro. Este es el futuro, señor. Parece que comen casi cualquier cosa que se mueva y se reproducen a un ritmo inconcebible. Como si estar encerrados en esta ciudad no fuera ya bastante difícil. Busquemos los otros cuadernos. A ver, busquemos otro símbolo de estos. Símbolo. Allá se ve uno. A ver si no estoy... No, sí. Definitivamente ahí hay otro. Las aventuras más entretenidas de todo el mendigo mundo. Mira una tele en el exterior. Wow. Se ve que no llueve aquí. Sí, jala la tele. Bueno, jala entre comillas. Jala entre... O sea, jala pero no se ve del todo. Entramos por aquí. Vale, libreta. 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 Esto es un laberinto. Pero la libreta está aquí. ¿Cómo desarrollar tu inteligencia artificial para ser tan creativo como un ser humano real? Volumen 42. ¿Me estás diciendo que hasta han escrito libros? Aquí hay libros. Otra partitura. Hola, Doc. Encontré las llaves de tu caja fuerte. Tienes que tener más cuidado con ellas. ¡Unas llaves! No basta con esconder tu caja fuerte detrás de un montón de libros. La bibliote... La bibliotecaria. Vale, ya. Ya sabemos dónde está su caja fuerte. Hey, mira. Esos libros están vibrando. Anda, creo que a esos libros se les metió el diablo. Vale, ya los tiré. Ya los tiré. Ya, no pasa nada ya. Ahora, solo necesito averiguar cómo subir. ¿Qué es eso? Ese libro se ve... A ver, llámenme loco. Igual estoy loco. No sé. Igual y yo estoy loco. Pero... No se les hace como que... Ese librito se parece mucho... A... Este librito. Esto es para tomar captura. Vale, ahí está. Acabo de tomar una captura de ese librito porque quiero saber. Lo voy a postear en redes sociales. A ver si alguien sabe. A ver, por aquí. Por aquí. Por aquí. Dale. ¡Ay, la caja fuerte! Ahí está. La caja fuerte ya la encontramos. Llaves. Llaves de la caja fuerte. Listo. ¿Qué traes ahí? ¿Libreta? ¡Al fin! ¡El último cuaderno! ¡Sí! Este parece que pertenece a alguien que se llama Doc. Después de semanas de investigación, logré... Espérate, espérate, robotsito. Logré combinar un espectrómetro con una potente lámpara ultravioleta. De esta forma, deberíamos ser capaces de protegernos de los zurks en nuestro camino. El intento inicial fue explosivo. Puede que tenga que probarlo en condiciones reales. ¡Ah! También hay una nota en este libro. Dice, encontré un fallo en el diseño del transeptor. Pero creo que descubrí cómo solucionarlo. Esta es la ecuación. Con esto, creo que podremos ayudar a Momo a reparar el transeptor. Si puede comunicarse con los niveles superiores, quizás así podríamos subir. ¿Niveles superiores? Vamos a mostrarle lo que encontramos. A ver, vamos con el tal Momo a ver si nos puede... Sigo intrigado con esto, chat. Sigo intrigado con eso. Hola, gatito. ¿Sigues buscando esos cuadernos que no valen nada? Sí conoce a los gatos. ¿Ya vieron? Cuaderno de Momo. Partitura. Cuaderno de Clemente. Cuaderno de Doc. Partitura. Según yo, es el cuaderno de Doc el que le tengo que dar, ¿eh? Mostrar objeto. Eh, pertenece a Doc. Era todo un nerd de la electrónica y esas cosas. Siempre estaba al borde de un gran descubrimiento. Vale. No es eso lo que le tenía que mostrar. ¿Dónde está la dichosa nota? Tengo una nota... Se supone que tengo una nota, pero no sé cómo sacarla. Partitura. Cuaderno de Momo. Cuaderno de Clemente. ¿En serio encontraste todos los cuadernos de mis amigos? ¿Eh? ¿Qué es esa nota? Ah, vale. La nota se la muestra automáticamente después de enseñarle todos los cuadernos. ¿Se puede reparar el transeptor? Increíble. Eso significa que deberíamos poder comunicarnos fuera de los suburbios. Clementín Baltazar, Doc. Siento haber dudado de nuestra causa. Les prometo que encontraré una forma de llegar a la superficie. Gracias. Tal vez podamos encontrar una forma de que subas. Ahora, arreglemos este transeptor. ¡Boila! ¡Funciona! ¡Acompáñame! ¡Guau! ¡No puedo creerlo! Por fin volveré a mi hogar con mis amigos gatitos. Por allá arriba, ¿ves ese edificio que sobresale de los demás? Si instalas el transeptor en lo más alto de esa torre, deberíamos poder comunicarnos con toda la ciudad. Mis amigos podrían estar todavía por ahí. Si hay una salida, lo sabrán. Obtuviste un nuevo... ¿Qué pasó? A ver, deja, güey. Obtuviste un nuevo... Un objeto nuevo. Este es el dichoso transeptor que básicamente sirve para comunicarnos. Eres el único lo suficientemente pequeño y rápido para esquivar a los surks. Te necesitamos, amiguito. Llévanos hasta el cielo. Ok. Nos subimos por este. Bajamos por aquí. Aquí. Acá. Y acá. Terrazas. Acabamos de llegar a las terrazas. Hay una cosa bien preocupante y es que hay unas cosas ahí adelante, chat. ¿Cómo caramba voy a pasar por ahí? Vamos, gatito. Vamos. ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! Me los bailé, me los bailé. Soy bien pro. No pueden subir. ¡Ja, ja! Tontos. Ahí les va una mendiga lata. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Soy más listo que ellos. Bueno, por lo menos, ¿no? Ya, es lo único bueno de todo esto. Que al parecer soy más inteligente que esas cochinadas. ¿Pero en serio qué es eso que parece que son oaxaca, chat? No sé qué son. ¿Será que los hongos mutaron? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sube! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se mataron! ¡Ja, bola de babosos! ¿Vienen por acá? ¿Vienen por acá? ¡Ja, ja, ja! ¡Vengan, gatitos! Digo, vengan, cochinaditas. ¿Vamos por acá? ¿Vamos por ahí? ¡Uy! ¡Uy! Todo el rato están a punto de morderme las nalgas. Estoy corriendo mucho peligro. Mucho, mucho peligro. Tírate a ver qué es. No, hombre. Una hambre, ¿cómo crees? ¡Corre, Goldo! La ciudad está llena de luces de neón. No siempre fue así. Solía haber límites estrictos de energía, especialmente en los suburbios, pero la gente no podía con la oscuridad constante. Un día, alguien encendió lámparas de arcoiris, carteles de neón por toda su casa. A esa persona se la llevaron y nunca más se la volvió a ver. Pero la gente vio esperanza. Y no mucho después. Todos empezaron a poner muchas luces en sus casas. Los opresores no podían hacer nada. Era una forma de que la gente volviera a ver los colores como en el exterior. Creo que ayudó. Cuando dice gente, ¿se refiere a gente de verdad o a los robots? Tengo la duda de si se refiere a gente, gente. ¿O estamos hablando de máquinas? No lo sé. No lo sé, Rick. Parece falso. A ver. Subo. ¡Ay! Se mueve. Acá. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Y luego de aquí para acá. Sí se puede. Sí se puede, chat. Lo tengo todo medidísimo. Me meto adentro de este botecito. Lo recorremos para acá. Más o menos por ahí. Subo. ¡Ay, mendigo! A ver. Más para acá. Subo. 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 Bien. ¿Quién tuviera la agilidad de un gato, chat? ¿Quién tuviera esa agilidad felina para moverse por una ciudad como si nada haciendo parkour? ¿Oh, oh? Aquí está lleno de queso, Oaxaca. No. Piratear puerta. No, porque si pirateo la puerta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Piratear puerta. Ok. Vale. Los encierro. Los encierro. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. La cajeté. La cajeté. La cajeté. La cajeté. No se salen de ahí, ¿verdad? No se salen de ahí. Vale, vale. Parece que no la cajeté. Lo hice bien. Lo hice bien. Así era este asunto. No la cajeté, chat. Se cancela todo. Se cancela todo. Así era. Teníamos que... Te chutó. Me chutó. No manches. Me chutaron las albondiguitas con patas. Queso Oaxaca mutante. El queso Oaxaca. Aquí. Aquí. Y... Aquí. ¿Qué es esto? ¿Una tabla? ¿Soy yo? ¿O el ruidito? El ruidito que hacen esas cosas parece como que están maullando. Con que no sean gatitos mutantes, chat. Porque si son gatitos mutantes... Ay, hijo. No hay de ellos, ¿verdad? Espero que no me salga alguno de ellos por aquí. La música no me gusta. La música no me da esperanzas. Guacala. Estoy caminando por el queso Oaxaca. Tenemos que ir hacia... Hacia allá. Hola. ¡Wii! ¡Wii! Me los troleo. Me los troleo. Soy ágil. Soy veloz. Soy un méndigo gato. ¡Ah, la bestia! ¡Uy! 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 Vaya nivel de agilidad que poseo. Vaya niveles tan extraordinarios de habilidad que poseo. Ahí hay más. Ahí hay más de esas cochinadas. Cuidado. Por aquí. Por aquí. Y luego de aquí... Voy a tener que... Vengan para acá, cochinadas. Si me oyen o no... No, voy a tener que hacerlo así. Voy a tener que correr, sí o sí. A ver. Vamos para acá. Para acá. Pirateamos esto. Se abre y ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Wuh, 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 wuh. Wuh, wuh, wuh. Wuh, 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 wuh. Piratear Ciérrale, ciérrale Eso ¿Qué pasó? ¿A Chihuahuas qué pasó con ellos? ¿Vieron lo que sucedió? ¿Vieron lo que sucedió con ellos? Como si hubieran explotado ¿Se están muriendo? ¿Se están muriendo, no? Creo que se están muriendo, Chad ¡Mira! ¡Explotan! ¿Por qué explotan? ¿Por qué están explotando? Yo no les estoy... ¿Será que la luz los mata? Igual y estar en la luz hace que se mueran, eh ¿Podría ser que... ¿Podría ser que estar en la luz los mata? Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vámonos Vamos, 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 vamos Salta Salta, Michi Salta, Michi Salta, Michi Eso es, Michi Y luego de aquí tenemos una palanca Esta palanca hace que ese elevador descienda Excelente ¡Hijos de su pelona! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no, mamita! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Que me come! ¡Que me come! ¡Cólele! ¡Cólele! ¡Cólele, Michi! ¡Cólele, Michi! ¡Cólele, Michi! ¡Se mueren! ¡Se mueren solos! No sé qué está pasando, pero se están muriendo ¡Ay! ¡Ay! ¡Cólele, Michi! Uy, 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 aquí no entran, aquí no entran, aquí no entran, subamos, míralos, míralos cómo se cuelgan, te mordieron la cola y me empezaron a morder la colita, ¿qué se cree? Creo que en algo de los libros decía algo de la luz, decía que habían hecho luz ultravioleta, sí vi que dijo que habían combinado no sé qué, con una potente luz ultravioleta, al parecer la luz ultravioleta, la luz ultravioleta es enemiga de estas cosas, entonces, pues es un buen dato, aquí está, coloca el transeptor en esta antena, transeptor, colocado, mira nomás el IQ de ese gatito, Kirito, mira nomás el IQ del gatito, oye, pues para estar dentro de un domo, hay bastante altura, y bastante espacio, esa obra de infraestructura tomó bastante tiempo por lo que se ve, mira qué vista, es una hermosura desde aquí, sí, mira todo lleno de queso Oaxaca, ahora me acuerdo, la ciudad estaba destinada a ser un refugio, ¿un refugio? parecen estrellas, pero no son más que luces que marcan el techo hermético de la ciudad, la humanidad construyó este caparazón para protegerse del exterior, pero tuvo un costo, nadie puede salir, el exterior era un desastre, un lugar completamente estéril, inhabitable y peligroso, se está armando, se está armando la información, se está armando la información, se confirma que destruimos el planeta, creo, creo que podemos confirmar que efectivamente, los humanos están extintos en este juego, y los humanos mismos destruyeron el planeta, o sea, más o menos lo que está pasando ahorita, pero ya a futuro, ¿no? el exterior era un desastre, un lugar completamente estéril, inhabitable y peligroso, pero si vienes de allí, quizás quiere decir que es seguro otra vez, pues sí, pero ya no hay humanos, no la jodas, y mi promesa no era solo ir al exterior, era abrir la ciudad, todavía no entiendo por qué algunos recuerdos vuelven y otros no, pero ahora estoy seguro de que este es mi propósito, tengo que abrir la ciudad, vamos, regresemos y busquemos a Momo, ahora que conectamos el transmisor, quizás podamos obtener ayuda, ok, acaba de, de llegar otro recuerdo para, para este men, regresemos a los suburbios y veamos si Momo logró no sé qué carambas, vamos con Momo, ¿qué Momo no era el, 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 el changuito ese que iba con el avatar? si no, así se llamaba el changuito del avatar, tenía una especie de lemur volador, y según yo se llamaba Momo, va que sí, eh, si ya me voy, tengo cita médica mañana temprano, cuídate Chacón, que todo salga bien hermano, los humanos destruyendo el planeta y causando apocalipsis, no que va, eso nunca pasa, dice sí, ¿nosotros destruir planetas? naa, como crees, y se fue Momo, no me digas que me dejó una nota, mira, una nota, pequeño forastero, si estás leyendo esto, significa que todavía estás vivo, excelente, bien por ti, llevé algunos equipos al bar para aprovechar su antena, reunámonos allí, cerré la ventana, pero el código para abrirla, es bastante simple, es este, ese debe ser el código de la ventana, que está cerca de la entrada, vamos, aquí está el sistema de cierre de la ventana, el código era, era una H creo, error, clave incorrecta, uy, me equivoqué, bueno, vamos a probar otra vez, y luego era una O, o era un cero, veamos, correcto, ah, vale, él sí se lo sabe, muy bien, lo bueno es que el robotcito sí se lo aprendió, funcionó, Momo nos espera en el bar, y qué toman los robots en el bar, aceite, tomarán aceite, electrolitos, tal vez tomarán electrolitos, el bar debe ser abajo, no, aquí donde tiramos el bote de pintura, creen que el bar sea este de aquí abajo, donde, donde, donde tiramos el botecito de pintura, no manches, oiga, hola señor, no fue mi culpa, se lo jurito que no fue mi culpa, super, está bien enojado, otra vez tengo que limpiar el pórtico de mi tienda, deje en paz mi tienda, canalla, ok, parece que, creo que este no es el bar, no, este no es el bar, será este el bar, aquí está Momo, este es Momo, hola Momo, hey, bola de pelos, ven, logré obtener una señal, ok, hey, cuidado, cuidado, no choquen, no pise al gatito, no pise al gatito, ay, qué monitorzote, qué gato tan inteligente, en serio, definitivamente, ahora todo tiene sentido, porque el gato es tan inteligente, no hay humanos en el exterior, el exterior era total y completamente inhabitable, pero de alguna manera, los gatos sobrevivieron, el exterior no se ve inhabitable, el exterior de hecho se ve bastante bonito, había agua, había plantas por todas partes, y si los gatos están vivos, significa que hay comida, no son los únicos animales que están vivos, porque los gatos son carnívoros, quiere decir que en el exterior, hay más vida, hagan ustedes la cuenta, más o menos, de cuánto tiempo le tomaría al planeta, recuperarse, de un punto, en el que era completamente inhabitable, y peligroso, hacer otra vez un planeta verde, con agua, con una atmósfera estable, con una capa de ozono, lo suficiente como para que, pues ya haya vida, otra vez como si nada, ni en 200, ni en 300, ni en 500, probablemente no pasó ni en 800 años, muy probablemente, desde que la humanidad se refugió en este búnker, pasaron aproximadamente unos mil, o tres mil años, lo cual, le daría libertad, a otra especie, en la superficie, en este caso, los gatos, para que evolucionaran, como lo hicimos nosotros, no desarrollaron una evolución completa, pero estamos contemplando que este gato, es muy inteligente, es muchísimo más inteligente, que cualquier gato, que exista en la actualidad, a ver si puedo hacer que funcione, dice Momo, échale Momo, métele códigos Momo, acá hay, casi lo consigo, hola, ¿alguien me escucha? hola, si te escuchamos, somos los, somos de los suburbios, estamos buscando, una salida, y un momento, ¿eres tú? ¿Baltazar? ¿Momo? pssst, no puedo creerlo, me alegro tanto, de escuchar tu voz, Baltazar, ¿dónde estás? ¿los demás están bien? sí, pssst, estamos a salvo, pssst, encontramos una forma de subir, pssst, jajaja, hola, ¿todavía me escuchas? tienes que atravesar, las alcantarillas, para llegar hasta donde estamos, pssst, muy peligroso, pssst, surks por todas partes, pssst, ¿alcantarillas? ¿cómo? hola, maldición, perdimos la señal, no puedo creerlo, Baltazar está vivo, y, ¿él y los demás forasteros, lograron atravesar, las alcantarillas? las alcantarillas, son el lugar más peligroso, de los suburbios, pero, si Baltazar lo logró, debe haber una forma, está contentillo, no podrán atravesar, las alcantarillas, están infestadas, de surks, se los comerán vivos, sobre todo a ti, pequeñito, muchos lo intentaron, jamás termina bien, en fin, se los advertí, no es asunto mío, ¿qué estaba bebiendo? ¿y por dónde se lo bebía? Tengo, tengo, tengo mucha curiosidad, de saber, número uno, ¿qué bebía? y número dos, ¿por dónde se lo estaba bebiendo? seamos, su padre, Doc, solía ser un gran científico, estaba trabajando en una nueva arma, para luchar contra los surks, es hijo de Doc, hace unos años, se fue a probar el dispositivo, y nunca regresó, seamos, jamás fue el mismo, desde entonces, no le hagas caso, seamos, nada más está asustado, como lo estaba yo, si Doc fabricó un arma, entonces podemos, unirnos a los forasteros, en su libreta, Doc menciona, un laboratorio secreto, varias veces, ahí es donde debe, estar trabajando en ello, podría haber una pista, en el departamento, deseamos, vamos, sígueme, ok, bluetooth, no sé, se beben un cafecito bluetooth, la lámpara, sí, ¿cuál lámpara? caldito de memorias RAM, ¿quién quiere un caldito de memorias RAM? a ver, foto, ¿escuchaste eso? su papá hizo un arma, que lucha, bla 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 bla, laboratorio secreto, hola amigo, la abuela me hizo esta bufanda, ¿no es maravillosa? deje muy bien, ah, qué bueno, felicidades, ok, ¿cómo? vamos, seamos, abre la puerta, sabes que tu padre hubiera querido ayudarnos, no quiere, bueno, era de esperar, esta situación es bastante difícil para seamos, ya no quiere saber nada con los forasteros, no me ayudará, pero tú, creo que tengo una idea, eh, michi michi, el michi michi, ¿qué es esto? traducido, anuncio, estoy buscando cualquier partitura, hoy mira esto, estoy buscando cualquier partitura para tocar la guitarra, y añadir algo de ambiente, si encuentras alguna, tráemela, vivo cerca del ascensor, morusque, del ascensor morusque, ok, no sé cuál es el ascensor morusque, pero hay que ver qué onda, toma el cuaderno de Doc, y muéstraselo a hacíamos, tiene mucha información que esperamos que vuelva a cambiar de opinión, encuentre el laboratorio secreto pequeño, voy a volver al bar, para intentar restablecer la comunicación, a ver, entramos por acá, ¿qué hubo es qué? ¿qué hubo es qué, mi amigo robot? digo, sí, sí, mi amigo robot, ¿qué estás haciendo aquí? ya te dije, atravesar las alcantarillas es una misión suicida, déjame en paz, mostrar, cuaderno, ¿qué es esto? un momento, ¿esto es de mi papá? vaya, no lo sabía, hay una habitación secreta aquí en nuestro departamento, pero ¿dónde? o sea, estás menso, ¿no? un laboratorio secreto delante de mis narices, tal vez haya pistas escondidas, a ver, pistas escondidas, ahí hay una foto, nada tiene más pistas que una foto, el cuadro con la palmera, el cuadro con la palmera, chat, ahí está la pista, ahí está, el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá, tumbándole todos los cuadros, cuando dice el tiempo lo dirá, quiero pensar que se refiere al reloj, aquí la pregunta es, ¿dirá qué? 16-1, 16-1, a ver, quítate, que me estás tapando, animal, 25-1-1, 25-1-1, 25-1-1, 25-1-1, soy un crack, no, 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 yo me merezco el premio Nobel, eh, me merezco el premio Nobel, soy, soy, soy una riatota, chas, no manchen, no manchen, tremendo que soy, tremendo que soy, lo descifré todo en un ratito, nunca había visto esta habitación, no puedo creer que haya podido ocultarme todo este tiempo, estos planos deben ser para su arma contra los surgs, papá siempre fue muy reservado con su trabajo, me dijo que el arma funcionaba en teoría, pero que necesitaba probarla en la vida real, se fue a las afueras de los suburbios y nunca volvió, ah, qué triste lo de tu papi, mira, tiene de estas cositas, ya vieron, tiene algunos de ellos, tiene algunos de ellos, aquí tiene otro, qué es esto, traducir, observación, sonidos bonitos, pero nunca amigables, bacterias antiguas de la época humana, comen todo tipo de materiales, visión total en la oscuridad, reaccionan a la luz intensa, ok, gatito, gatito, me siento aquí, hablaremos con este men, ¿encontraste algo interesante aquí? no, de momento no, pero mira, aquí hay una caja, no tenía nada, esas sí son superbacterias y no tonterías, chat, cajita, dime que tienes algo, oh, sí, esta sí tiene, esta sí tiene, hola amigo, ya encontré algo, te guacho, te guacho, amigo, 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 háblame, ahí está, ¿encontraste algo interesante? sí, me encontré esto, ¿qué es? dime qué es, amigo, un momento, me acuerdo de esto, es su rastreador, papá siempre usaba ese rastreador para vigilar donde estaba, tal vez podamos usarlo para encontrarlo, no puedo creer que mi papá siga con vida, lo extraño mucho, necesitas un arma para los surks, ¿verdad? mi papá se fue con una, solo tenemos que reparar el rastreador para poder encontrarlo, seguro que hay alguien de los suburbios que pueda ayudar, ven conmigo, te abriré la puerta, ok, van a salir los gigantes, los, van a salir de los glaciares o qué pedo, no, yo creo que más bien van a mutar, mutan las bacterias y se convierten en esas cosas, yo creo que más bien por ahí va la cosa, me encanta tejer, hasta ahora he tejido 600 kilómetros de volumen, bufandas, me entretiene, si me traes algún cable eléctrico, podría hacerte un poncho, me inspiras, pero no es fácil encontrar los materiales adecuados aquí, si le traigo cable, me puede hacer un poncho, cuido de las plantas, los humanos las mejoraron mucho, ahora requieren muy poca luz, solo añado un poco de agua, y mira cómo crecen, oye, ¿sabes qué onda con esto? este dispositivo me parece que está un poco roto, hay un chico llamado Elliot que podría ayudarte con eso, mira, el cantinero siempre conoce a todos, el cantinero siempre conoce a todos, Jacob, ¿sabes qué onda con esto? oh, qué objeto tan bonito y raro, conozco a un tipo que arregla cosas así, tiene mucho talento, aunque es un poco, bueno, ya verás, se llama Elliot, su oficina está justo a la izquierda, cerca de la tienda de la abuela, traducir, programación Elliot, vale, estos son los cobijados, ¿qué dice? vale, a ver, estos como tal letreros no son, son como diagramas, ¿no? estos no son letreros, estos más bien parecen diagramas, el juego me trajo, dijo que letreros, hola, ¿tú eres Elliot? me voy a meter, como Pedro por mi casa, así, no más, partitura, venga, para mí, porque soy un gato, me llevo lo que yo quiera, todo lo que yo quiera, me lo llevo, vale, por arriba, ¿no? ahí lo vamos a subir, hola Elliot, ¿qué dices? ¿qué cuentas Elliot? sí, ¿te puedo ayudar? claro que sí, mira, te traigo esto, vaya, qué pedazo de reastreador, es el modelo Tojima BR2000, puedes rastirar a cualquiera, con este partito, ¿me permites? sé cómo repararlo, pero cuando estoy temblando así, no puedo usar el teclado, no sé si estoy enfermo, o me pasa algo, pero no me siento bien, no puedo trabajar cuando estoy temblando así, creo que necesito una manta, para arreglar tu rastreador, una manta, una manta necesita, no te preocupes, el rastreador estará aquí a salvo conmigo, no puedo repararlo, a menos que tenga algo de tela, necesito el poncho de la viejita, ¿de dónde voy a sacar el cable? porque ella me dijo que necesitaba, ¿y de cuándo acá los robots tienen frio, chad? este men, cable eléctrico, ahí está, ahí está, ya lo encontré, ya lo encontré, hola, soy el comerciante del mercado, si tú me das algo, yo te doy algo a cambio, así de sencillo, tengo cables eléctricos, lo mejor del mercado, te cambiaré esto por un detergente, por fin, alguien quiere mi méndigo detergente, vale, tenemos el cable, obtuviste un objeto nuevo, un cable, con razón están tan evolucionados los robots, si, con razón los méndigos robots evolucionaron tanto, y los gatos, deja tú los robots, los gatos, hola pequeñín, ¿tienes algún cable eléctrico? si, si tengo, mire señora, gracias cariño, me pondré manos a la obra, si quiso cloro, si, si quiso, obtuviste un nuevo objeto, ya tenemos la, la, abranme, 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 gato mafioso, si quiso cloro, dos mil nelson perro, ahí ya tienen el play 37, yo creo que si, van a tener el playstation 37, ahí va, algo de tela, vamos a darle su, su mantita, ¿dónde lo encontraste? es increíble, deja que me lo pruebe, mente artificial de viejita, mira, ya no tiemblo, puedo trabajar de nuevo, gracias, ahora ya puedo arreglar tu rastreador, déjame echar un vistazo, solo tengo que actualizarlo, y una cosa más, voy la, aquí tienes pequeñín, buena suerte, espero que encuentres, a quien buscas, excelente, tenemos el rastreador, tenemos el rastreador jalando, nunca, neva, neva señor, neva, ahora, ¿dónde está el fulano este? se supone que tenemos que volver, con, el chaval, ¿dónde está el chaval? ¿alguno de ustedes se acuerda, dónde vive el chaval? chaval, 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 izquierda, derecha, creo que vive aquí, en esta casa, aquí, volvemos con él, hola, ya está, tenemos el rastreador, ¿pudiste arreglar el rastreador? aquí está, míralo, sí, ¿y? ¿pudiste? sí, está arreglado, bien hecho, dámelo, le damos el rastreador, a ver ahora que procede, tenemos una señal, ¿papá está vivo? no me lo puedo creer, sigamos el rastreador, tal vez encontremos, a dónde fue mi papá, muy bien, yo te sigo, dale, 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 papu, oye, por cierto, algo que tal vez no sabían, estoy seguro de que muchos de ustedes, sí lo saben, pero por si alguno de ustedes, no lo sabía, les he de decir, que este juego, del Michi, es un juego, benéfico, ¿sabes? cuando tú compras este juego, si tú compras este juego, donde lo compres, en Playstation, en Steam, donde sea, parte de las ganancias, se donan, a un refugio, de gatitos, precisamente, changos, ya la cagué, parte de las ganancias, de todo lo que genera este juego, o las ganancias totales, la verdad no estoy seguro, si es parte de las ganancias, o todas las ganancias del juego, pero, pero se donan a una, a un, a una, a un, no a un refugio de gatitos, sino a una asociación, de protección, y de cuidado de gatitos, por eso el juego es de un gatito, ¿qué onda con este men? nomás está dando vueltas, antojas con tu sabrosura, no con los pancitos, no se diga más, es la razón, que me faltaba para comprarlo, excelente joven, excelente, ahora, abranos la puerta, porfis, parece que este es el lugar, en verdad se fue a los suburbios, es peligroso, pero quiero asegurarme, necesito saberlo, vamos, si nos dejan pasar, ¿a poco si nos dejan? pensé que estaba prohibido, pensé que estaba prohibido, pensé que estaba prohibido, el queso Oaxaca asesino, ya me dieron ganas de hacer pan, hazlo si, haz tu pancito, haz tu panecito, hola Epsi, ¿qué tal? ¿cómo estás Juan y Trix? uy, cuidado con los quesos Oaxaca, mira todos estos huevos de surc, nos devorarán, no puedo hacer esto, no soy tan rápido como tú, seguro que los surcs me atraparán, toma este pin, mi papá lo reconocerá, sabrá que eres mi amigo, obtuviste un objeto nuevo, te abriré la puerta, ah, que mendigo, está bien, o sea, yo hago toda la chamba, como siempre, ¿no? como en todos los videojuegos, me toca hacer toda la chamba a mí, por una sola vez me gustaría un juego, en el que me dijeran, oye amigo, descansa, voy a hacer una misión, o que me dijeran, oye, ¿dónde estás? yo voy a donde tú te encuentras, no te apures, tú no vengas, yo voy, pero no, nunca sucederá, mira lo grande que es este muro, recuerdo que era un símbolo de la división, entre la gente de los suburbios, y la del centro, eso y el hecho de que seguían tirando su basura, aquí abajo, ¿qué cosa más horrible? quizás por eso fracasaron, sí, muy probablemente, muy probablemente, eso era la situación, a ver, ¿qué estamos haciendo? mira, qué camioneta tan chistosa, ¿a dónde voy? está todo muy callado, está todo muy callado, y la música no ayuda, vamos gatito, vamos, que nadie te pueda atrapar gatito, ah, de aquí vengo, perdón, perdón, me regresé, porque me dio miedo, a ver, si no es por allá, entonces es por acá, a la derecha, cuidado, callejón sin salida, hoy, ¿por qué tenía que ser sin salida? ¿por qué no podía ser callejón, con una salida posible? ¿por qué no? ¿por qué tenía que ser sin salida el callejón? ay, 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 saltale, saltale gatito, vamos, vamos gato, 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 salta, 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 no, 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 ah, no, esquivo, 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 venga, aquí nadie me alcanza, ay, esquivo, 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 vamos, vamos, gatito, vamos, gatito, no, 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 esquivo, esquivo, no, ok, vamos bien, vamos bien, por la izquierda, Salto Salto Salto, vanga Creo que ya los libré Uff Creo que ya Ya libramos a los quesos oaxacas Ya libramos a los quesos oaxacas Todo excelente Todo excelente Así, así, eso es Aquí abajo Y luego para acá Y luego para acá Así, 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 así Y así, eh, puro saltito perrón ¿Y ahora qué carambas es esto? Ok, esto yo no lo controlo Uy, hijo de la madre Vale, eso de que los gatitos siempre caen de pie Pura mendiga mentira, chato Pura mercadotecnia, los gatitos no siempre caen de pie ¿Estás bien? Fue una caída importante, sí Doc debería estar por aquí Creo que Estamos cerca ¿Doc? El Ronaldinho de los gatos Ya quisiera, Ronaldinho, meter esos bailes que mete este gatito, eh Me quisiera, Ronaldinho, meter los mismos bailes que meto yo Un hambre Un hambre A ver, gatito Acá Por acá Ya encontramos al tal Doc 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 ¿Dónde está? Mira, este es un mercado de frutas que venden aquí, guayabas No Macetas Latas Botellas Aquí hay un cable amarillo Y tiene energía Este cable nos va a llevar a Doc Doc Usar objeto Vale, no tengo ningún objeto Creo que Es un generador eléctrico Pero parece que le hace falta alguna otra pieza para que funcione Eso no me agrada Eso es un maniquí, ¿verdad? Sí, es un maniquí Esa cochinada de ahí No me agrada ¿Qué hace ahí? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? ¿Quién lo invitó? No lo necesitamos Ajá Ajá ¿Qué es lo que necesitamos para que funcione? Algo así como una batería, ¿no? Yo creo que ocupamos algo así como una especie de batería o algo por el estilo Y aquí está lleno de queso Oaxaca Eso es malo Eso es muy malo No hay peor señal en este futuro post-apocalíptico que el queso Oaxaca No volveré a ver al queso Oaxaca de la misma manera desde hoy Hola Doc ¿Miau? ¿Hola? Tiene unos enjaulados Estos están enjaulados Definitivamente aquí vive Doc Si hay un Doc en algún lugar Lo más probable Es que sea aquí Doccito Si no vienes te voy a Docsear Que idiota soy No seas usted señor, soy un gato Soy un gato Espera, no eres un Surk ¿Quién eres? Ese es mi pin, ¿cómo lo conseguiste? ¿Te manda mi hijo? Ah, seamos, que listo eres Llevo siglos aquí solo Lleva siglos Lleva siglos Ahí solo O sea, quiere decir que lleva Cientos de años Cuando dice siglos Híjole Híjole Llevo siglos Vine a este lugar para probar Mi defluxor Pero no salió Según lo planeado Ojalá pudiera volver a casa Extraño mucho a mi hijo Puedes revisar un poco la casa Si quieres No tengo ni idea De cómo escapar de aquí Ok El señor vino Y se quedó El papá de Seamus Salió a comprar cigarros Y ya no volvió Salió a comprar cigarros el señor Ahora todo tiene sentido He visto humanos Usar disfraces Como este Eran pequeños Y corrían Haciendo mucho ruido Ah, sí Ya me acuerdo Eran niños Las calles Estaban mucho más vivas Con ellos Incluso con la dificultad Que presentaban Los adultos Parecían quererlos mucho Doc dice que extraña a Seamus ¿Es lo mismo? Yo creo que sí Yo creo que sí Al parecer La inteligencia artificial De los robots Evolucionó demasiado Durante todo este tiempo Necesito Esto Oye Ten cuidado Con el defluxor Con la carga completa Puede hacer explotar A los surgs Como si fueran confeti Esta preciosidad Necesita 1.21 A ver Quien entiende La referencia Necesito por favor Leer Necesito leer En el chat Que alguien más Entienda la referencia 1.21 Gigawatt Exactamente Sí Tenemos cultura En el chat Esta preciosidad Necesita 1.21 Aquí dice Gigovatios Aquí dice Gigovatios Pero bueno Los vatios Y los watts Son lo mismo Básicamente Necesita 1.21 Gigowatts Para funcionar Y lo único Que hay por aquí Con ese tipo De energía Es el generador Que hay afuera A su máquina Un generador De energía Que genera 1.21 Gigowatts Válgame El problema El problema Es que no funcionará Creo que se quemó Un fusible Y como todos Esos surcos Alrededor Es demasiado peligroso Salir a arreglarlo No soy lo bastante Rápido Pero tú pareces Que sí Si puedes llegar Hasta el generador Y reemplazar El fusible Podría recargar El fluxor Vamos Sígueme Te enseñaré Lo que tienes que hacer Ok Y mira Y el doctor Tiene aquí Las greñitas Como si fuera El doctor Emmett Brown No sé si ya se dieron cuenta Pero tiene los cables En la cabeza Y la bata Del laboratorio Como si fuera El doctor Emmett Brown Doctor Brown ¿Qué anda haciendo Doctor Brown? Vamos De vuelta Al futuro Es la misma miel Pero diferente Sí Toma este fusible Es nuevo Obtuviste Un fusible El generador Hará mucho ruido Cuando se encienda Y eso llamará La atención De los Zorks Una vez que arregles El generador Es posible que pueda Cargar el De fluxor Y ponerlo En marcha Solo tienes que seguir Solo tienes que seguir Este cable Cambia el fusible Y vuelve aquí Vale Mucha suerte Gracias señor Gracias Gracias profesor Emmett Brown Con razón se llama Doc Con razón se llama Doc Al doctor Emmett Brown Marty Nunca le dice Emmett Ni le dice Brown Siempre le dice Doc Hey Doc Siempre le llama así En la película Marty McFly Siempre le dice Doc Ahora todo Tiene mucho Muchísimo sentido Vaya referencias Que estamos encontrando En este juego Ya encontramos Una referencia Al diario De Gravity Falls Y ahora hemos encontrado Una referencia Al doctor Emmett Brown De Volver al Futuro Y Los 1.21 Gigawatts Es que necesitaba El condensador De flujos Para Hacer que El DeLorean Viajara En el tiempo Que locura Que locura A ver Objeto Fusible Listo Corre 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 No Déjenme correr Corre, 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 corre Corre, corre, corre Oh, 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 oh Wow Pero como se los revienta Ah, buenísima, Doc Uy, no puedo avanzar por ahí Ayúdame, ayúdame, Doc, ayúdame, Doc No manches, Doc, ayúdame Ah, 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 Doccito Doccito, ayúdame, no me doxé Eso, 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 Tilín Vamos allá, Tilín Ay, 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 Doccito, Doccito, Doccito Ayúdame, Doccito Venga, Doccito Aquí, aquí, aquí mero, aquí mero, aquí mero Ahí voy, ahí voy, Doc, ahí voy, Doc Ahí voy, doxito Eso es, doxito, ábrame la ventana, doxito Eso Por poco me come en vivo Por poco me come en vivo Esas bendigas albóndigas de queso Oaxaca Fantástico, pusiste en marcha el generador otra vez ¿Viste lo potente que es el defluxor? Seguro que gracias a él podremos salir de aquí Un momento ¿Podría montar este defluxor en tu dron? No me diga, ¿en serio? ¿Puede hacer eso? ¿En serio puede hacer eso, Doc? Parecen espinillas Sí Los mendigos barros con patas No sé No sé cómo Cómo puso tremendo Armatoste en un robot tan chiquito Pero bueno Funcionó El defluxor ya está instalado En tu elegante dron No puede funcionar con una fuente de energía tan pequeña Si lo usas demasiado Podría empezar a fallar Recuerda Es peligroso Ahora volvamos al pueblo Voy a regresar a casa, hijo Uy 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 ¿Qué pasa si mato a estos monos? ¿Cómo los mato? Así se matan Apagamos la luz Maravilloso Maravilloso Dr. Emmett Brown Ahí vamos Ahí vamos, doctorcito Ábrale Ábrale a la puerta, doctor Yo me los reviento Mire Acaba con todos esos surks Para que podamos pasar Claro que sí, Doc Usted tranquis Yo me los reviento a todos Mire, no, hombre Ups Creo que ya se echó a perder Eje Sí Sí, está funcionando de mil maravillas Pero como sospechaba Puede sobrecalentarse Deja que se enfríe un poco Cuando eso suceda Espero que dure hasta que lleguemos al pueblo Yo también lo espero, Doc Porque si no Easy peasy Easy peasy Y se murió Su barca le llamó Libertad Y se marchó Y el gatito le llamó Libertad Con su mega lamparita Lo reventaba Que hace el Doc Ese mi Doc Este interruptor no funciona Parece que cortaron la luz Chihuahuas Y yo sin pulgares opuestos A ver, Doc Usted Relájese Y cálmese Porque yo Estoy a punto De hacer algo Épico Que usted nunca ha visto Jamás vio gato Tan inteligente Como este Mire No, 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 no Soy una cosa Pero bárbara, doctor Nunca ha visto Un gato tan listo Como este gatito Que está aquí Mire, no más Mire, no más Qué chulada Ahora Se sale el gatito Se sube el gatito Se sube el gatito Gatito Tranquís, tranquís Esto huele mal Esto huele muy mal Pero bueno Vamos a darle Oh 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 Ay no Tengo uno encima Tengo uno encima Ándenles Porquerías Porquerías rancias A la bestia Na manche Eh, doctor Ayúdeme Ándenles Méndigos Ay, se comen al doctor Se comen al doctor Ay, doctor Córrale No manche Córrale, doctor Córrale Córrale, doctor Córrale No, doctor Me van a tragar Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay Ándele, ya está Ay no Quedan otros Quedan otros Quedan ese Quedan ese Quedan va Ya está, ya está, ya está Uy Se está poniendo cada vez mejor Este jueguito, eh El juego del gatito Se está poniendo cada vez mejor ¿Quién es el doc ahora, doc? ¿Quién es el doc doc? Eh, uf Casi no lo contamos Volvamos a casa Venga, doc No que comían orgánico No, que comen de todo Dice que evolucionaron Para comer metal Cuando lo orgánico Se acabó O sea, cuando Los seres orgánicos Que no son plantas Porque plantas hay Pero cuando los seres Pero cuando los seres orgánicos Que no son plantas Se terminaron Evolucionaron Para comer metal Los mendigos Y cables Y todo eso Que cosas, ¿no? Vaya cosas tan raras ¿Dónde estás, doc? Ábrale a la puerta, doc Sin miedo Sin miedo, doc Yo tengo la lamparita Yo aquí traigo la lamparita, doc La lámpara asesina Bien Bien ¿Cinemática? Oh, mira Llegamos muy rápido Y fácil Ay, le dio un abracito A su hijo Y se le puso Un corazoncito ¿Cómo han durado Esos robots, eh? ¿Cómo han durado? GG cibernéticos GG en código binario 0-1-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-1-0-0 Que en español significa GG Gracias por salvar a doc, amiguito Me alegra mucho ver que Seamus ya no está solo Ni amargados Ni amargado Ahora sabemos que podemos luchar Contra los zurks Momo te ha estado esperando Junto a las alcantarillas Gracias Gracias, joven Doc y seamos Parecen felices Creo que hicimos algo Bueno juntos Sí, yo también lo creo La verdad Es que yo también lo creo ¿Dónde está doc? Doc-cito Digo, ¿dónde está Este, Momo? Estas son las alcantarillas Momo 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 Ahí está Momo Ahí está el Momo Venga Se acaba de guardar la partida Yo creo que ya le avanzamos Mucho al gatito, ¿no? Yo creo que ya le avanzamos Mucho al gatito Se acaba de guardar La partida O sea, me acaban de guardar La partida justo en este lugar Así que Yo creo que Por ahí lo vamos a dejar De momento No